That's RJ on the track It's real, it's real It's mad, it's Dizzy Boy, I'm Standing in court for this dumb case Getting best dressed for my barry star Been handing out food and taking in orders It comes out, come to store manager I don't take no orders from me Muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo No muy pedido No lo habéis pedido mucho Pero creo que a mi opinión Sin ninguna duda En mis comienzos de MX Bikes Me hubiese ayudado muchísimo ¿Por qué digo esto? Más que nada porque cuando yo quería hacer caballitos En este juego, pues no podía ¿Por qué? Porque me caía todo el rato No levantaba a veces la moto Yo después de casi un año O un año tranquilamente diría Creo que por fin he conseguido La configuración definitiva La que a mi realmente Me ha ido genial O sea, poca broma Que hasta hace dos días Estaba aún configurando Esa configuración ¿Vale? Pero creo que ya 100% la he terminado Depende de la moto Varía la configuración A lo mejor necesitas más freno O algo así ¿Vale? Pero yo creo que Como está hecho Vais a tener una configuración muy suave Todo muy instantáneo El gas El freno Yo creo que os va a gustar ¿Vale? La configuración Y nada Probarlo Y me dejáis en los comentarios Pues qué tal os ha ido Y si realmente os ha funcionado Así que nada Vamos a ir al MX Bikes Y así os enseñamos La configuración Una cosilla Una cosilla rápida Llevaba un año ¿No? De juego Más o menos en MX Bikes Y al principio Cuando no se había grabado el audio Pues he dicho que Pensaba que había hecho Unas 400 horas O algo así Mentira Como estáis viendo aquí Tengo 65 horas jugadas Es poquísimo realmente Son pocas horas Y creo que Vosotros también podéis Llegar a ese nivel Con esas pocas horas Simplemente necesitáis Una buena configuración Porque yo he perdido Mucho tiempo En configurar Todo al milímetro Venga va Vamos al MX Ahora sí Vale Pues una vez en el MX Bikes ¿Vale? Nos vamos a ir a Settings Y aquí empieza Aquí empieza la movida En el Input ¿Vale? Aquí abajo nos sale El Input este Cogemos el Input ¿No? Y empezáis a copiar Todo lo que yo tengo aquí El Direct LEN este Al 100 Yo esto A veces va a gustos ¿Sabes? Al fin y al cabo Yo he buscado muchos Tutoriales ¿No? De configuración De MX Bikes Y al final He hecho como una mezcla Entre los buenos Tutoriales que he visto ¿No? De gente que sabe Hacer caballitos bien Pues he hecho una mezcla Entre esa gente Y yo ¿Sabes? O sea Le he metido mi toque personal Que digo Pues yo creo que esto Le va mejor Le mete más suavidad ¿Me entendéis? ¿No? Entonces lo que os digo El Direct LEN al 100 Los frenos combinados No los tengo puestos Esto así Tal cual Y aquí viene el apartado Que ojo Porque aquí hay muchos apartados Como veis ¿Vale? Entonces empezamos por el LIN Copiáis todo esto ¿Vale? El LIN Es Esta cosa Que estáis viendo Aquí abajo A la derecha ¿Vale? Esto que Es para girar Giras la moto ¿Veis que suave lo hace? Derecha Izquierda Mirad lo que tarda ¿No? En llegar a la izquierda Suelto Una Dos Tres Ha tardado un poco Entonces ¿Qué hace eso? Que cuando tú Vayas de caballito Y después de una curva Dejes de girar Porque quieres ir recto Pues la moto va A irse recto Muy suavemente Y no os vais a caer Como yo me he caído Pues 80 veces Os vais a caer O sea Esta configuración No os va A ser el puto amo El primer día Obviamente Esto requiere práctica Pero una buena configuración Ayuda muchísimo El de Adzone Al 3 Linearity 100 El press Al 100 Al 100 66 El gain ¿Sabéis? Esto Pues mirad Mantengo pulsado a la derecha ¿Vale? El girar Lo estáis viendo aquí en amarillo Pues si esto Lo sumo ¿Vale? ¿Veis? Ahora giraría muchísimo ¿Qué pasa? Si lo dejo así Pues que cuando haga caballitos O sin hacer caballitos Ya cogiendo una curva Giro a tope a la derecha Porque estamos en teclado Recordarlo Pues como no puede graduar Como el mando Pues te vas a caer Porque giras a tope De repente Por eso yo lo tengo puesto Al 66 Más que nada Ahora porque tengo el quad Y el quad Como tiene rueda de tacos ¿Vale? Creo que No puede girar tanto No puede plegar la moto tanto ¿Vale? Entonces Si tuviese la super motor ¿Vale? La dos tiempos La Yamaha 125 Que es la que me gusta Pondría el gain ¿Vale? Lo pondría a 90 O sea si queréis O 91 Así Ya veréis que cuando Estéis girando A la derecha O a la izquierda La moto plega Hasta tal punto Que toca un poquito El manillar con el suelo ¿Vale? Pero no os llegáis a caer O sea Está ahí clavado Para que no os caigáis Y podáis Wilear Más o menos tranquilos ¿Vale? Lo dejamos así Lo he dicho Porque yo voy con el quad ahora Después del lean Cambiamos al throttle El throttle es El gas ¿Vale? Lo veis aquí En verde Es el gas Yo pulso Y aquí se queda Cuando bate caballito Pues pasa así Muy rápido Llega a fondo ¿Vale? Esto es completamente Diferente al lean El lean lo teníamos puesto Para que fuese más suave ¿Vale? Para que tardase más En darle a fondo Digamos ¿No? Porque la tecla Una vez la tocas Ya estás tocando a fondo Hay que hacer que Cuando toques la tecla Pues tarde más Emplegar la moto Con el throttle Que es el gas Pues no vamos a hacer eso Porque necesitamos Respuesta instantánea Que nosotros toquemos la tecla Y ahí La moto La ha dado a fondo Hay un ¡Bam! Rápidamente soltamos Y otra vez Esto es mucho mejor He hecho mil pruebas Lo he puesto Que el gas vaya más suave Y tal Porque el gas Se nota a veces Que te jode mucho En el wheelie Y te tira para atrás Es muy difícil Si tienes retraso Porque al final Le estás metiendo Un retraso ¿Vale? A la tecla Pues con el gas Es muy difícil A lo mejor Si os acostumbráis Desde un principio Y tal Pues podéis llegar A tener un gas Suave Pero para mi gusto Respuesta instantánea Eso es lo mejor Para mí En el gas Luego Vamos al brake Aquí en el brake ¿Vale? La S Lo tengo puesto en la S Pues pulsamos la S Y aquí Vemos que pulsa el freno Este es el que pone solo Brake Significa el freno de adelante O sea que realmente Para hacer caballitos No es muy necesario Pero bueno Os dejo igualmente Mis ajustes ¿Vale? Que bueno Ayudan Le he quitado Para que no frene a tope ¿Vale? Frena al 65% solamente Y eso hace que No pueda hacer invertidos Pero sí que puedo Frenar en mitad de una curva Si yo no tengo este ajuste Y tengo el gain Al 100% Cuando esté en mitad de una curva Y le dé al freno delantero Se va a bloquear la rueda Y me voy a caer Por eso lo tengo puesto Al 65% No se bloquea la rueda Y puede frenar en una curva Vamos al freno trasero Que es de lo más Interesante Aquí tenemos la configuración Voy a pulsar el freno trasero Para que lo veáis Mira Tenemos menos presión Incluso Que en el anterior freno En el freno delantero Para que no se bloquee la rueda Pues le tengo puesto El 65% En el gain Que es la ganancia ¿Vale? Aquí le tengo puesto Un poco menos por el quad Porque tiene rueda de tacos Y las ruedas de tacos En este juego Hace que frene Mucho más brusco ¿Vale? Cualquier tipo de vehículo Si lleva ruedas lisas Una super mota ¿No? Una moto super mota Pues esas motos Frenan O sea Puedes Ponerle el gain ¿Vale? Se lo puedes poner al 100 Con esas motos ¿Vale? Porque frenan Lo justo No sé A mí en el teclado Esas motos me han ido genial Y estoy súper contento Lo dejamos en el 60% Copiáis esto también Gente Todo igual Y poco más El clutch No lo he tocado Porque no lo uso Para hacer caballitos Más que nada Hundo la suspensión Tocando el freno delantero Toco el freno delantero Y echo el cuerpo hacia atrás Y le doy a fondo De esa manera levanto yo No tengo el embrague Ni puesto en ninguna tecla Siquiera Luego esto También lo tengo Que lo copié De gente Que bueno Que al final Pues hace wheelies Bastante bien Se dedica a esto Del MX Bikes Y pues esto Se lo copié Aunque no lo uso Para hacer caballitos La verdad es que no lo uso Solo uso El de echar el cuerpo Hacia atrás O delante ¿Vale? Eso sí que lo uso Como veis Está aquí Es esto ¿Veis? Yo le doy a la flecha de abajo Y entonces El cuerpo lo echa para atrás Y entonces Es más fácil levantar ¿Qué quiero hacer un invertido? Flecha de arriba En el teclado Y pongo el peso Alante de la moto Y luego Pues al revés Podéis Izquierda Y derecha ¿Vale? Con la A Y la D Es un poco raro Mis controles Son muy extraños Yo mi gas Es en la W Aquí lo veis ¿Vale? Como lo tengo yo O sea Yo no conduzco la moto Con la W Y giro con la D O con la A No, no Giro con la otra mano En las flechitas Del teclado ¿Vale? El freno trasero En el espacio No hace falta Ni que lo diga Yo creo Y aquí tenéis El otro El otro Ajuste Que es de esto De echar el cuerpo Hacia la izquierda O derecha ¿Vale? Ahora mismo Tendríamos el input Uno Totalmente copiado ¿Vale? O sea Estaría Esto bien ready Vamos al input Dos Aquí Bueno Más que nada Esto es importante ¿Vale? El seat Que sirve para levantarse Y sentarte De la moto Si vas de pie en la moto Pues puedes hacer los caballitos Mucho mejor Por eso Es muy útil La tecla esta Luego Otra cosa importante De aquí Pues Sinceramente Estaba este ¿Ves? El trick Este es el truco Que es poner la La rodilla En el asiento Mientras vas de caballito Es un truco guapo Y Y lo podéis poner En una tecla Donde más cómodos Os sea Luego esto Lo tengo seleccionado No sé por qué La verdad No os voy a engañar Pero yo lo tengo seleccionado Si lo queréis seleccionar Lo seleccionáis Y si no Pues no lo seleccionáis ¿Qué queréis que os diga? Para subir marcha A la E Para bajar marcha A la Q Y ya está También es importante El reset este El reset Sirve para cuando te caes De la moto Le das al botón de enter Y pues Te vuelve a spawnear Input 3 Mucha cosa que copiar No hay la verdad O sea Mejor que ni lo copiéis Porque esto está como De serie O sea Nunca lo he tocado Vamos a gráficos Por si Yo os voy a enseñar Todo ¿Vale? Porque veía algunos vídeos De configuración Y tal Y no te enseñaban Al 100% Todos los Controles Siempre O no enseñaban Este apartado De gráficos O algo le faltaba Siempre Yo os lo enseño Todo Y lo que queráis copiar Lo copiáis Y si no lo queréis copiar Pues no lo copiáis Esto ya está Tengo los gráficos Al máximo La verdad En MISC Que es tema de audio Y esas cosas Pues así lo tengo Y en simulación Que es un apartado Very important También para los wheelies Tengo seleccionada Estas tres Simplemente solo Estas tres ¿Vale? No necesito nada más La verdad Y aquí la vista La vista es muy importante Gente No sabría explicar Bien el por qué ¿Vale? Pero es importante La vista Luego un poco más adelante Cuando estemos Con el quad Haciendo unos wheelies Os enseñaré La vista Que tenéis que utilizar Para hacer caballitos Que es la que mejor va Según mi opinión Todo esto Según mi opinión Va a ser mi experiencia Y todo el rollo Ya sabéis 110 aquí arriba 0 20% aquí El free look Este lo tengo activado Que significa que Si mueves el ratón Mientras estás conduciendo Pues mueves la cámara Como si fuese La vida real Esto a 50 Esto en 90 Si no lo podéis tocar Esto Porque está bloqueado Le dais aquí Y ya lo podéis mover Lo quitamos Y esto Lo quitáis Y estos dos Lo ponéis Y ya estaría Estos serían Los controles completos Del MX Bikes Para hacer caballitos En teclado Para mando Este tutorial Nos va a servir Bien bien Pero para eso El cabriola Os traerá Una configuración Pero Con el mando Que al fin y al cabo Es diferente Y nada Vamos a hacer unos caballitos Y os enseño la cámara Que os tenéis que poner Vale Una vez dentro del mapa Vale Que ya vayáis a jugar Antes de darle a tu track Para empezar a jugar Yo normalmente Entro aquí A garaje Y me pongo La relax La relación esta Vale La relación de marchas Que hace que tenga Un poco menos de fuerza Al quad Pero más estirada En las marchas O al revés Esto Pues es un poco A vuestros gustos Pero ya os digo Que En muchos casos En muchas motos No es necesario O sea Yo he hecho caballitos Con las motos Y los quads De serie Y han ido bien Vale Pero bueno A veces me gusta tocarlo Vale Y se lo pongo así Este mapa lo he elegido No tiene muchas rectas Más bien Lo he elegido Porque tiene curvas Y así os puedo enseñar Bien Lo que sé hacer Vale La cámara Lo principal Vosotros Esto va por orden Vale Tenéis la cámara De tercera persona Le dais a cambiar De cámara Una vez Se os pone esta Static Onboard VEU Salía ahí abajo Pues esta no es Le dais una vez más Pau Dynamic Onboard VEU Mirad que pasa Si yo ahora Echo el cuerpo hacia adelante Hace este movimiento O sea Lo hace Hace el movimiento Muy marcado Si echo el cuerpo hacia atrás O hacia adelante Izquierda Derecha Vale Uy Ahí he hecho Se me ha escapado Si tenéis la otra cámara Que esta es la que No os recomiendo llevar Pues ahora Voy a echar el cuerpo Hacia adelante Una Dos Tres Habéis visto el movimiento Que ha hecho Entonces no sabes bien Cómo tienes el cuerpo Y esas cosas ¿Me entendéis? De esta manera Se ve mucho mejor ¿Vale? O sea Tenéis que tenerlo claro Y coño Os va a ayudar muchísimo ¿Vale? Vamos a hacer unos caballitos Para que veáis ¡Oh! Soy un noob También os digo Que llevo con el quad Dos días contados Y no le tengo Mucha práctica Pero si Me está gustando mucho ¿Vale? Entonces ya veis Que yo echo el cuerpo Doy gas Y echo el cuerpo Hacia adelante O sea Hacia atrás Perdón Son fallos Que bueno Hay que ir corrigiendo Con la experiencia Aún no soy un pro Eso está claro Pero ya veis Que el gas Va súper bien Y el freno Pues va muy bien También Las cosas como son Y vamos en bajada Y de manual O sea El freno va De verdad Espectacular O sea Me encanta A mi el freno Va muy bien Pero en otras motos De cross Pues no va tan bien Supongo que porque Cada moto Necesita su configuración ¿Vale? Increíble Increíble Yo no sé Cómo no me caigo Así que nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Déjate un like Para más Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Déjate un comentario De qué te ha parecido La configuración Y si te ha servido Y déjate un comentario También si quieres El otro tutorial Que va a traer El cabriola Que es la configuración Con el mando ¡Muy buen gas!